Hola, en este momento me encuentro en Bogotá, Colombia. Por fin cumplí mi meta de estar aquí en Bogotá filmando. Bueno, no he filmado todavía, pero ya llegué, por lo menos. Ando como muy desconcentrado de la meta. Estoy muy desconcentrado y no está bien. Me esforcé mucho todo el tiempo por estar acá y logré estar acá, en Colombia. Ahora lo que tengo que hacer es ponerme las pilas y saber qué es lo que tengo que hacer para mejorar, saber a dónde tengo que ir, saber los contactos, o sea, tenerlos en tu dirección. Por fin estoy en Bogotá, después de tanto esfuerzo. Después de ahorrar, después de tener ese deseo, ese sueño de estar acá, logré estar acá. Pablo es eso, sí, Pablo es esto. Tengo mil dólares, tengo que aprovechar esos mil dólares para hacer mi estrategia. Voy a esforzarme porque todo mejore. Voy a esforzarme porque las cosas me salgan mejor. Me voy a esforzar para que... O sea, yo soy en Bogotá, Colombia. Simplemente tengo que descansar bien, tomar trago, tomar agua hoy todo el día. Salgo una mitad o mañana, ir a todo lado, escoger bien la ropa que voy a llevar, arreglar bien el apartamento y estar listo para triunfar. Hay que seguir luchando y mejorando. La cosa es que ya estoy en Bogotá, o sea, es un paso grandísimo para la meta que quiero. A luchar, porque por algo estamos en Bogotá. Ya lo tenemos todo. Hoy es 4 de marzo del 2008. Ya 4 de marzo. Ya lo que pasó atrás, lo que no se hizo, no hay que arrepentir, sino lo que voy a hacer. El lunes 5 de octubre del 2009 acabo de hacer un ejercicio de relajación con el cual es bueno para seguir mejorando el tema de la actuación. En esos momentos, todo lo que quiero es actuar. He viajado desde Panamá, he hecho muchos cambios, y yo sé que voy a triunfar. Me voy a poner en forma. Voy a tener el físico que quiero tener. Ya lo tengo en mi mente. Así voy a tener mi físico. Mi adaptación va a estar en el nivel que yo busco. Es porque eso es lo que quiero. La actuación va a estar en ese nivel y estoy luchando por alcanzar ese nivel que tanto busco. Es cuestión de tiempo. Voy a tomar todo con calma, voy a mejorar como ser humano. Voy a seguir grabándome todos los días. Pero sobre todo, sobre todo, voy a ser muy tranquilo. Voy a seguir mejorando en todo aspecto. La voz, la dicción. Porque se trata de mejorar y lograr entrar en la televisión como parte del elenco, que reparte una novela, si se puede protagonista. Todo en la vida es posible. Protagónico. Vamos entrando. El protagónico es muy posible. Y se va a acordar de ese momento. Igual que es el parte del elenco, es posible. Y se va a dar. Todo es posible. Se va a dar.